Bueno pues, yo empecé con un problema con esta termocopiadora lo que sucede es que cuando, si yo la enciendo normalmente y la pongo a funcionar para que me pase el dibujo solo voy a hacer un pedacito para que se vea porque no me voy a gastar todo el papel en eso para que puedan ver como es que se soluciona entonces, yo empecé con este esto es lo que sucede entonces pues obviamente no puedes pasar nada lo que se tiene que hacer voy a usar este otro pedacito de aquí atrás para que vean la diferencia entonces vamos a apretar el botón stop hasta que suene ese luego mirror y luego copy y luego vamos a volver a meter nuestro dibujo y ahora sí la botón se echa ronda y ahí se escucha que ya está trabajando que ya está pasando el dibujo normal ese es el reseteo de fábrica de la máquina entonces aquí aquí ya podemos ver que ya está funcionando entonces yo siempre que voy a utilizarla tengo que hacer los mismos pasos y no ya el papel pues ya lo desperdicie entonces siempre es encenderla aplicar eso apretar el botón de stop hasta que suene otro VIP mirror y el botón de copy espero les sirva de ayuda saludos